Fernando Manzanilla Prieto anunció este martes su renuncia al cargo de secretario de Gobernación de Puebla a través de un video que subió a redes sociales. En su mensaje, aseguró que se va con la satisfacción del deber cumplido y orgulloso del equipo de la Secretaría de Gobernación Poblana. A Luis Miguel Barbosa, al gobernador, le reitero mi respeto y mi agradecimiento por darme la oportunidad de luchar a su lado desde el 2018. Añadió que en días próximos anunciará los distintos proyectos en los que trabajará de la mano de colectivos, partidos políticos y organizaciones civiles. Manzanilla Prieto indicó que se queda con los amigos, con los momentos y con el aprendizaje que da el servicio público, pues está seguro de que este trabajo y esfuerzo realizado trascenderá en el tiempo. Asimismo, afirmó que seguirá apoyando a este Estado desde la Cámara de Diputados.